La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Soy una simple ama de casa que descubrió y que vio esa luz a través del presidente Chávez que nos hizo salir, que nos hizo entender que las mujeres no somos solamente para estar en una casa lavando, planchando y pariendo muchachos. Esa realidad la aprendimos en este proceso revolucionario. Por eso es que yo lo respeto tanto y por eso es que siempre estaré hasta que Dios me dé vida y licencia con esta revolución. La inclusión masiva de la mujer, la posibilidad de la mujer estudiar y somos visibles desde que la Constitución, visibles, formamos parte, somos llamada, incluida. Se nos dijo si puede ser presidenta, si puede ser contralora, ciudadana. Somos parte del mundo. Se nos reconoció y se nos visibilizó ser parte de esta patria, de esta matria. A través de nuestro camarada Nicolás Maduro vamos a consolidar y vamos a seguir avanzando en ese sueño. Esta actividad que hicimos hoy, quisimos llamarla Asamblea de Mujeres Bolivarianas en apoyo a Nicolás Maduro. Y precisamente para eso, para decirle al mundo por qué nosotras estamos afirmando nuestro apoyo a quien va a ser el 14 de abril con mucha seguridad, con toda seguridad, nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Particularmente, votar por Nicolás Maduro porque desde el amor, ese amor que nos dio nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías porque lo amo y esa fue su última orden, fue el último que nos dejó que era su opinión plena como la luna llena, firme e irrevocable, desde su corazón que votáramos por Nicolás Maduro. Y ese es el porqué votar por Nicolás Maduro. Aparte de esto, él es un luchador social que no está de vehículo desde Conchávez, sino que tiene años de trascendencia, de lucha por una ideología de igualdad, de equidad, de una justicia social. Y esa es la línea también de la corriente del presidente Hugo Rafael Chávez. Tenemos eso que está allá, el plan de la patria, el gran plan de la patria, 2013-2019, es un gran proyecto que nos dejó nuestro comandante y que vemos que Nicolás Maduro, si nos ponemos a analizar sus discursos, sus palabras, sus acciones, es como ver allí al presidente Chávez. Él sigue esa ideología, él sigue ese discurso. Él en ningún momento ha desviado de esa ideología que tenía el comandante Hugo Chávez, nuestro presidente. Aparte de esa instrucción que nos dejara nuestro comandante Chávez, está el convencimiento por nosotras mismas, por el conocimiento que tenemos del perfil del líder, que es el camarada Nicolás Maduro, a quien conocemos desde hace muchísimo tiempo. Cuando Chávez sale a la palestra, que sale en Movimiento 200, era un guiupito. Y yo recuerdo que cuando salió Chávez de la cárcel, los que estaban con él ahí eran Cilia y Maduro. Eso no es mentira. Yo conocía a Cilia Maduro también porque ella andaba con él. Entonces, él fue el jefe del hilo de seguridad de Chávez. Y Cilia era la abogada que nos representaba a ellos. Desde sus tiempos en la Unión Nacional de Trabajadores, desde la Fuerza Boliviana de Trabajadores, y sabemos quién es. Conocemos de su trayectoria, no solamente en el mundo sindical, sino también en estos 14 años, donde ha estado acompañando al presidente Chávez en su gabinete, en diferentes puestos, en diferentes cargos de responsabilidad político-administrativa, altos cargos de responsabilidad político-administrativa, donde se destaca como el mayor tiempo que pasó, en los seis años y medio, como al canciller de la República, y donde el propio presidente Chávez nos lo dijo antes de morir, tuvo un reconocimiento a nivel internacional muy bueno. Nicolás Maduro se llevó muy bien, estuvo muy bien en todas esas diferentes escenarios que le correspondió estar representando a nuestro país, a Venezuela, en la CELAC, cuando nació la CELAC, en la ALBA, cuando nació el ALBA, en la UNASUR, MERCOSUR, bueno, todas estas diferentes expresiones de alianzas que tenemos en los países latinoamericanos y del Caribe, donde en cada uno de ellos Venezuela estuvo por la voz de Nicolás Maduro y muy bien representado. Porque tú sabes que el problema de este país, lamentablemente, ha tenido lo que tienen los pederecos, que la meritocracia, que la meritocracia, que si tú no tienes una profesión a nivel universitario, tú no tienes capacidad, algo que es falso, no te hace culto o preparado un nivel de profesionalismo, no te estoy tú exactamente, esa es la palabra, te hace culto o preparado tus estudios, tus lecturas, como movimiento organizado de mujeres, como Fuerza Bolivariana de Mujeres, como Asociación Venezolana de Mujeres Luchadoras, como mujer al fin que soy, de esta población de Barquisimeto, le hacemos un llamado a todos y todas, a todos los venezolanos y todas las venezolanas, a que salgamos el 14 de abril a votar, que no se quede nadie en su casa, que hasta las personas que tienen problemas de salud puedan ser llevadas por sus familiares hasta el centro de votación más cercano, donde le corresponda votar, para que depositen su voto a favor de Nicolás Maduro y con esto darle continuidad a lo que es nuestro proyecto de transformación social y de construcción de una patria digna, una patria sana, una patria como debe ser, una patria independiente políticamente. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.